La verdad que, bueno, ahora vamos a realizar una gala, va a ser a beneficio de la biblioteca y bueno, la verdad que fue surgiendo un poco de tantos eventos que vamos realizando también con el cine. Siempre estamos realizando las galas y también trajimos a Iñeca Ubezaga, así que... A ese mismo lugar, exactamente. Es como devolver un poquito de tanto. ¿Cuándo va a ser esta gala? O sea, el 25 de agosto va a ser en el cine y bueno... ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas. Bien. ¿Está toda la comunidad invitada? Sí, así es. Están todos invitados, ya sé, San Carlos y todos los que quieran venir a ver un poco de ballet y de danza allá también. Exacto, porque sabemos que hay un grupo invitado. Así es, van a estar mis alumnas y las alumnas de Ballet Keeper de la Sociedad Italiana. Bien. ¿Esto tiene un costo? Sí, los adultos mayores de 12 años, sería a partir de los 13, de 100 pesos y menores de 6 y 12 años va a estar 80 pesos. Esos son anticipados. También se van a vender en puertas que van a estar un poquito más caras. Exacto. ¿En qué lugares se pueden adquirir las entradas? Se pueden adquirir, bueno, por medio de mis alumnas de danza clásica, de las alumnas de danza jazz de Ballet Keeper, en la biblioteca, en libélulas y en bailarín. Sabemos que este fue un año muy intenso en relación a las capacitaciones, a todas las propuestas que ustedes fueron de alguna manera llevando adelante, ¿no? A través del grupo de danzas que vos liderás. ¿Qué evaluación hacen de, bueno, lo que fue el encuentro un poco con Iñaki y todo lo que vino después de eso también, ¿no? La verdad que es súper favorable, mucho crecimiento para mis alumnas, como para mí, para todos. La verdad que todos los eventos que fueron pasando a medida que fue pasando este año, siempre fueron superando las expectativas. La verdad que uno por ahí trabaja y se esfuerza para llegar a algo y como que este año fue mucho más favorable. Y lo importante es que de alguna manera este es un semillero también, ¿no? Para poder llevar la danza hacia otro nivel con las niñas que están aprendiendo y que seguramente van a seguir en este mismo camino. Sí, así es. Lo bueno que tienen es que siempre vamos a participar a distintos lugares, tomamos clases con distintos maestros, bailarines. Y bueno, es un poquito también lo que estaba comentando recién, es que siempre volvemos con más premios o incentivos, ¿sí? Para seguir trabajando, que eso por ahí también está bueno para seguir creciendo. Seguro. Bueno, vamos a recordar entonces esta gala a beneficio de la biblioteca, el día, el horario y el lugar. Bueno, bien, va a ser el domingo 25 de agosto a las 20 horas en el Cineteatro Rivadavia. Bien.